Si me vuelvo a enamorar, será de un hombre que cuide de mí. Precisamente eso no se me da nada bien. Pregúntale a mi hijo. Ya lo he hecho. ¿Qué es un tonto nava? Es un tío majo, pero... ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¿Por qué está el cielo oscuro? ¿Por qué el viento va hacia la tormenta? ¿Por qué ninguno tenemos, pecadora? Trabajo de reportera en los informativos. Vaya, es maravilloso que sirvas para algo. Fíjate en esto. Esto es Detroit. Y esto es Detroit después del ataque. ¡Qué locura! Intenta dormir, ¿vale? Cántame Duérmete, niña. Esa no me la sé. ¿Y tengo una muñeca vestida de azul? Lo siento, las canciones no son lo mío. Si quieres millones, tengo soluciones. Hazte, puta. Venea el culo y te darán lo tuyo, puta. Si eres pasta, te darán pasta, puta. No es malo ser una zorra. Cobras por horas, puta. Algo. Adiós. No es malo ser. Un sombrero de azul.